Mami ¿Qué hija? Ya me voy, la niña Rosa me dijo que no fuera a lavar una ropa. ¿Ya desayuno? No, es que tengo que ir a estudiar después, entonces se me va a hacer muy tarde, así me voy a ir porque tengo que ir hasta el río. Entonces hija, llévese algo para que desayune ya. No, mejor cuando venga voy a comer algo rápido porque después me tengo que ir a estudiar y si no se me va a hacer muy tarde. Vaya pues hija, entonces ahí están, péllese. Dios quiera que un día usted salga adelante hija porque tanto que le cuesta andar buscando lavadas para lograr ganas de sacar. Pero ahí la gente siempre me está dando. Verdad que sí, como ya la conoce verdad que eso es lo que usted hace. Y ojalá que sea bastante para que me pague más. Pues sí, porque entre más ropa es más le pagan. Entonces ya me voy porque tú me vas a hacer trabajo. Ya voy a venir. Va pues que le vaya bien. Buenas. Buenas. Aquí vengo ya por la ropa. ¿Ya está lista? Sí. Eso es. Pero si quiere ayúdame, ¿sabe por qué no voy a aguantar? Es bastante. Sí, es bastante. Vale. Quito el jabón. Vale, entonces ahí cuando tengamos me avisa que yo sabe que siempre. Gracias entonces, ya la voy a traer. Mira quién viene. Salud. 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 Ay no. Qué barbaridad. Ya viste cómo lleva las canillas. Sí, mira. Ve. Cómo va toda chuca. Y esa camisa que anda. Toda rota. Mira. Y mira. Así se virpa la escuela. Mira, yo creo que ni se baña también porque a veces me llega un olorcito medio raro. Siempre anda echando un su olor mero. Quizás le va a dar la masculinidad. Ay, pobrecita. Ay, sí. Un limón hay que ir a cortar vos para darle. Sí. Y a eso se dedica, eh. Ay, sí. Vos qué pena. Yo me imagino cómo va a detener las manos. Ay, sí. ¿Te imaginas cómo termina de sudado después de lavar ese poco de ropa? Las uñas todas quebradas. Y no sé. Ni se ha de bañar de seguro. Ay, no. No crees que se ha de llegar a la escuela. Es tierra de riz, su lejilla. Ay, no. Y se le ponen blanca a las manos. Ay, no. Porque por eso no hay a nosotros así. Ay, no. Ay, no. O sea, yo haciendo... Ay, no. No. Ay, no. A ver si te amas de lastimita. Ay, sí. Pobre. Ay, no. Ay, no. Ay. Ay, no. 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 Esa moda está bonita. Ay, no. Y ustedes bien bonitos los vestidos. Gracias. Obvio. Obvio. Nosotros creo que si nos bañamos todos los días. Yo también. Si yo... No. Yo fui a lavar ahora. Por eso vengo mojada. Sí, ya te vimos que fuiste a lavar. Vaya, por eso. O sea, todo el tiempo te vemos que vas a lavar con la misma ropa. Y el día de la escuela. Mira. Hasta piojo. Puede tener esta. Qué vergüenza. No, yo no tengo piojo. Eso sí no. A mí me diera vergüenza. Ay, amén. Pero porque si no estoy haciendo nada malo. Pero solo mírate. Míranos a nosotras. Mira la diferencia. Porque ustedes tienen para comprar. Pues sí, pero nada te cuesta conseguir tu trabajo. Ay, no. Ay, no. Quiere llorar. Ay, no. Lástima. Ay, la clima. Me imagino que nadie te ha de acercarse a tu manera de vestirme. No. Imagínate también el tufo que usas. No. ¿Por qué me baño? Qué mal olor. Y la vas bien el río todo el tiempo. Toda chuca. Ay, no. Mira, te voy a decir algo. Ahorita está el tiempo de limones. Conseguíte unos. Y mira, pasarte los atentos de cuerpo. Ya que no tienes, ¿para dónde son? Yo tengo en la casa. Al ratito te traigo unos cuantos para que te los eches. Porque, ¿deveramente? Qué mal. Ay, no. Mejor que se vayan. Y mira, ya. Trata de no acercarte a nosotros porque vienes que... Sí, por favor. Yo estoy viendo a poder pasar. Mira, el tupito se me está pegando a mí. Ay, no. Yo soy bien delicada de la piel y yo no quiero que me vayas a pasarla. Ay, no. Mira, a ver que es un grano. Vaya, está bien. Ay, está bien. Ay, está bien. Ay, está bien. Porque llegamos aquí lo mismo. Por eso, sí. Acabamos de venirnos para acá. Y hay que tener bien ordenadito. Mire que chula nos quedó la casa con sus esfuerzos, mire. Ay. Bien bonita nos quedó. La verdad que sí quedó bonita, pero... Sí, hija. Yo le agradezco por este gran esfuerzo. Y... Que... Después de que tantas humillaciones le silla, mire y ve. Sí. Yo solo espero volver a acostumbrarme a vivir aquí porque no es fácil, porque siempre se me vienen los recuerdos de antes. Pero eso vaya olvidándolo, hija. Mire que la casa está bonita. Sí. Tiene que acostumbrarse de nuevo. Ay, ojalá, porque sí. Siento feo cuando ya llegué aquí otra vez y vi todo y se me vino todo el recuerdo de antes. Sí, tiene razón. Pero con el tiempo lo voy a superar. Sí, lo vas a superar. Entonces ya me voy porque no quiero llegar tarde y a ver qué tal me van al camino. Ah, sí. Le vaya bien. Ya voy a regresar. Vaya. Que le vaya bien. Gracias. Allá viene que allá por fin. Ay, Dios mío. Ya no aguanto. Al fin. Ay, sí. Ay, ya van a empezar a criticarme como siempre. Tenemos como dos horas esperándote aquí. Pues sí, pues no ves que alguien estaba durmiendo. Mira, la muchacha. Laura. ¿Qué? Tiempo de no verla. Tiempo de no verla. Tiempo de no verla, Claudia. Claudia. Sí. Claudia. Ella lo sabe. Sí, es que me vi mucho tiempo. ¿Y qué te habías? La casa que estaban construyendo, no sé si la vieron ahí arriba. Hay una casa bien bonita. Sí, ah, bien bonita. Es mía y de mi mamá. ¿Qué? Pero me da mucho gusto verlas. Gracias. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Mira. Mira. ¡Qué cambio! Mira cómo es la vida. Y mira a nosotros tanto que le hacíamos burlas. Sí, te gustas cuando le hicimos llorar. Ay, sí. Hasta llorar le hacíamos a la pobre. Y mira ahora. No, de verdad que sí, sí siento feíto. Ay. Imagínate ahí. Y nosotras peor terminamos. Lavando, mira. Porque ella por lo menos lavaba, pero mira. Se superó. Y la casa, esa casa está re preciosa. Sí. Casa única. Bien. Bien bonita. Sí. De seguro sacó sus estudios y todo. Y nosotras. Mira cómo terminamos. De Chombemba. Vamos. Vamos. Mira. Mira la diferencia. Porque ustedes tienen para comprar. Pero buscate otro trabajo. Trate. Trate con la barrona. La parte de ellos. Esas diablas. Si chíganle a WhatsApp. No hay chistes. ¿Qué? No hay chistes. ¿Por ustedes no los para comprobar? Sí, sí. Ah, ¿ya no me puede? Ya. Sú, no, nada. Vete a verlas. Gracias. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. ¡Mira! ¡Qué ropa la que ando! ¿Qué? Ya déjole, ya déjole, me imagina otra cosa Tranquila Ya déjole Ya déjole Ya déjole Ya déjole Tranquila Tranquila Ya déjole Ya déjole Ya Ay, pero es que Déjate Ay, no puedo Tenía que poder porque estás corriendo Callate, espérate Que no Ay, ya no aguanto No, Misha, ya cállense Cállense Ya Cállense Ya Ya te puede Ay, no Ay, yo no aguanto Ay, yo no aguanto Ay, yo no aguanto Es que solo tenía el guacate Sí, hombre, iba ahí y lo tenía Yo estaba buscando ver para allá Para allá, sí Yo dije, mira, qué ropa Callate Dale, pues, si no Va a salir como de mil minutos Ay, ya no aguanto Ya me duele Esperate Acordate de algo Que nos enoja Ya 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 Otra Mira Cómo terminamos De chonbemba Vamos Ay, qué letra No es lo caro Ay Jajajaja